Continuamos aquí en su espacio de la expresión de la tarde. Yo tengo dos temitas que quiero compartir. El primero está relacionado con esta tragedia que dará mucho, mucho de qué hablar. Muchas aristas que desgraciadamente tenemos que ventilar. Y yo quiero hablar porque es un tema que conmociona a una gran parte del país. Por muchas razones, no sólo por la cantidad de personas muertas. Según datos del gobierno, 11 muertos, 11 desaparecidos y 52 desaparecidos. No solamente por esos datos, sino porque nueva vez se pone de manifiesto la falta de controles de rigor y de vigilancia por parte de las autoridades del gobierno central, las autoridades locales y la irresponsabilidad de los dueños de negocios. Según datos periodísticos obtenidos de personas que han sido entrevistadas, una gran parte de esos lugares no tenían, señores, un cuidado mínimo. ¿Qué es un cuidado mínimo? Esos locales, una gran parte entre ellos, la más grande que explosionó, no tenían una salida de emergencia. No tenían una salida de emergencia. Y otras tenían una salida de emergencia, pero la tenían con un candado doble cerrado. ¿Ese candado doble fue puesto allí con mala fe? No. Probablemente usted a una puerta de salida le pone un candado doble por cómo ocurren las cosas en el país, para usted evitar que le roben vainas o para evitar que haya fuga de lo que se vende dentro. Pero es eso responsable. No, no lo es. Todo esto pone de manifiesto algo que cíclicamente viene ocurriendo en la República Dominicana. No es la primera vez que tenemos un accidente de esta naturaleza y no pasa absolutamente nada. Y las autoridades de Afrentosa quieren salir a tratar de ver, de hacer pensar que estamos aquí, estamos solucionando y no somos indiferentes. Pero son total y absolutamente indiferentes. Y una muestra de que son indiferentes es que solo aparecen cuando hay una gran tragedia. Ahora, lo digo por este caso, en el que hay autoridades del gobierno central, según leyes, que tienen que vigilar, porque los locales, porque las empresas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio, tienen que vigilar de manera mínima que estén dadas las condiciones para la empleomanía y que estén dadas las condiciones de seguridad. Consecuentemente, no le aluce ni a Hito ni al Ministro de Trabajo ir allí a hablar absolutamente de nada. Porque faltaron. En cualquier país, de verdad, ellos tienen algo que explicar. Pero no es el primer caso de esta naturaleza. Recuerden el caso de Poliplas, recuerden el caso de Santiago, recuerden el caso de la discoteca. Todos ellos tenían en común que la bendita puerta de emergencia estaba cerrada. Y que unos de ellos no tenían puerta de emergencia. Entonces, se supone que Industria y Comercio tiene un papel vital a la hora de que una empresa, sobre todo, que utiliza para sus elaboraciones materiales inflamables, que utiliza combustibles, tenga que tener unas condiciones mínimas. El Ministerio de Trabajo tiene todos los supervisores necesarios para supervisar. Que la empleomanía tenga allí las garantías mínimas de sobrevivencia. Es inaceptable que tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Trabajo permitan que haya empresas que operen sin esa supervisión mínima, señores. O sea, que cada 15 días, cada mes, un empleado del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Industria y Comercio supervise y vea que están dadas las condiciones mínimas, yo no pido más. Yo pido que haya una puerta de emergencia. ¿Para qué? Para que cuando ocurre lo indeseable, cuando ocurre un fenómeno, por eso se llama fenómeno, porque ocurre de una manera casual en contra de lo que es la normalidad, la gente tenga por dónde salir. Es decir, la mitad de las personas que hoy murieron, igual que las que murieron en el pasado, probablemente se hubiesen cerrado si tienen una puerta de emergencia. Hay alguien que narra que hay empleados que vieron que venía el fuego, las llamaradas, porque fue rápido y estaban haciendo esfuerzos porque ya estaban en la puerta de adentro para salir, pero no lograron salir. ¿Por qué? Porque la puerta de salida tenía un doble candado, doble candado. Se pudo haber evitado quizás la mitad de esas muertes. Si esa puerta de emergencia no tiene el maldito candado, porque no puede tener un candado, y mucho menos doble candado, una puerta de emergencia. Una puerta de emergencia tiene que tener las condiciones mínimas. ¿Cuál es la condición mínima? Que abre sin llave ante una emergencia, empujándola o de cualquier forma, pero cualquier empleado con las capacidades mínimas puede abrir una puerta de emergencia y probablemente no mueran todas esas personas que hoy vamos a llorar, que mañana el presidente tendrá que ir a una misa, tendrá que solidarizarse con las familias. Pero no solamente ese tipo de cosas, señores. Ocurre mucho más ante la mirada indiferente de nuestros funcionarios y gobernantes, que solamente aparecen cuando ocurre la tragedia. ¿A qué me refiero? En un país de verdad, empresas de esa naturaleza tienen de manera obligatoria para poder operar, que tienen que tener un seguro contra incendio y un seguro de vida. Me dirán, no, pero igual, si tuviera un seguro de vida o contra incendio, la gente muere. Sí, claro que muere. Por la no toma de observaciones que hice, porque no tomaron las previsiones del lugar. Pero mueren, pero si tuviera un seguro de vida y un seguro contra incendio, no tiene que haber un gobierno, no tiene que venir esos tentáculos, la mano amiga del gobierno, a socorrer a todas las personas. Y le vamos a construir. ¿Por qué? Porque hubiese una compañía aseguradora, que es la responsable de darle los dineros que haya que darle a esos que quedaron huérfanos, a esos que perdieron sus familiares, a través de un seguro. O sea, no tuviera que echar ahí de manera directa la intervención de un gobierno y de un presidente que ahora está en reelección. El hecho de que el presidente esté en reelección y que vaya a dar su mano amiga, como lo ha hecho durante todo el tiempo que ha tenido ahí, como está en reelección, ahora se interpreta como a cada quien le dé la gana. Pero en los países de verdad no hay un presidente que vaya a anunciar esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un fondo. Porque es obligatorio para usted operar que tenga que tener un seguro de vida y un seguro contra incendio, un seguro que lo cobran los familiares y un seguro que garantiza que si se deterioró su vida, si usted murió, sus hijos, su viudo o viuda, también tendrán por el momento algo que compensarse. Entonces no tiene que aparecer el papá gobierno que el que todo lo puede y después dicen que política. Y sí, ciertamente es política y no es política. Porque en el fondo yo sé que en términos personales a Luis Sabinader le duele este tipo de cosas, como a cualquier ser humano. Pero ya él es el candidato presidente y hay un doble rol. Tiene un doble rol. Consecuentemente ahora cada uno lo va a interpretar como le dé la gana. Yo lo interpreto como yo quiero. Tenía que decir eso sobre este tema y está dicho. Pero yo te decía, Adolfo, me refiero a los gobiernos, que los gobiernos como que no hacen el esfuerzo y no se interesan mucho en que estas cosas sean como tú has expresado, porque los gobiernos, quieras o no, cuando suceden estas cosas, sacan algún provecho. Y no estamos diciendo ni por asomo que el gobierno es culpable de nada. No, no, probablemente posible. No, lo que estamos diciendo es que hay responsabilidad de los funcionarios del gobierno, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Industria y Comercio. Porque si esas empresas no hubiesen tenido, por ejemplo, doble candado en la puerta de emergencia, porque si esas empresas hubiesen tenido habilitada, supervisada su puerta de emergencia, probablemente uno se salva. Quiero pensar que por lo menos una persona se salva. Como ocurrió en la discoteca que ocurrió, señor, ustedes recuerden, nadie se salvó. ¿Por qué? Porque tienen la maldita puerta de emergencia cerrada. La avenida España. Como ocurrió en los otros lugares. Entonces, debe ser tumamente terrible. Y por eso yo no he querido ver siquiera las imágenes. Tú estar dentro de un lugar y tú ver que la llamarada está en esta puerta y tú no poder escapar. Pidiendo auxilio. Tú pedir auxilio, pero no puede, porque por donde puedo salir están llamas. Y la de salida está condenada. Entonces, alguien tiene que responder sobre estas cosas. En los países de verdad, mucha gente no fuera funcionario hoy en día. Y si se hace la primera vez, probablemente a los que vengan detrás toman el rigor y supervisan. No pensando en la gente, ¿no? Sino para que no los voten, al menos. Mira, Adolfo, eso es tan así. Que hay un aspecto que también uno tiene que ponerlo en el escenario. ¿Cumplirán esas empresas con la labor social que están llamadas a hacer en la zona? No, hombre, por Dios. No, esas son empresitas. Ellos hicieron... No cumplen con la empleomanía. Pero exactamente, mira, al parecer, según lo que me dicen gente, yo tengo un primo que está oyendo el programa, déjame saludarlo, que hasta hace poco vivió en San Cristóbal. Su familia vive en San Cristóbal, que son mis sobrinas. Porque así nos decimos, lo llamé anoche, todo está bien porque viven lejos. Pero son zonas que se convierten en parques industriales a la vista de todo, pero sin ningún permiso. Improvisado. Sin ningún permiso. Sobre la marcha. O sea, la gente va poniendo una empresita y la del otro pone otra empresita. El del taller comenzó con una vaina pequeña, me contó un amigo, y compró el solar y va y me fue ampliando. Sí, sí. El que reparaba los tanques de gas tenía una vaina pequeña y luego hizo... Sí, pero vino uno con una y puso una ferretería. Es un error decir que no tienen permiso. Lo que no tienen es una patente, un registro, pero el permiso lo tienen las autoridades. Pasan por ahí. El permiso no es lo que te diga. No, no, ellos pasan por ahí. Bueno, pero lo que te quiero decir que tú sabes... Ellos pasan por ahí los inspectores. Billetea. El permiso es eso. Bueno, sí, ellos pasan por ahí. Pero venga acá. Ellos pasan por ahí. Entonces... Pero es muy lamentable. Hasta que ese tipo de cosas ocurra, hay que atribuirle una cierta responsabilidad a nuestros gobernantes. Lamento que el que esté gobernando es Luis, porque pensarán ahora que yo estoy culpando. No es así. No es la primera vez. Es un tema histórico. Y digo los gobernantes porque son los gobernantes los que tienen que cambiar esas cosas. En este caso, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Trabajo, tienen una obligación legal, un mandato legal de supervisar condiciones mínimas para las empleo manías. Adolfo, mira, cuando sucedió el asunto, creo que la última estación de gas, uno pensaba como que estas cosas como que se iban a... Que iba a servir de... Sí, no dure tú que en tres o cuatro meses suceden en otras zonas. ¿Tú no viste los dueños de esas empresas condenados ni pagando? El ejemplo es que eso se tapó con el tiempo. El ejemplo es que mucha gente recibió pesito y los muertos no valieron de nada. Eso es el ejemplo. ¿Por qué? Porque se impuso el capital. Se impuso en los tribunales y se impuso en las instituciones del Estado encargadas de reportar para que las personas puedan sustentar sus expedientes en justicia y no pudieron. Se va a arreglar. Mira, eh... Se impone... Perdóname, Carmen, es que esto me irrita... Sí, yo sé que sí. ...que aquí el informe que tiene que emitir el cuerpo de bomberos, ese mismo cuerpo de bomberos laborioso que hace de tripas corazones y que expone sus vidas, vende en ocasiones los informes, no solamente para ese tipo de cosas, sino para otras cosas. De lanzar reglitos. Sí, claro. ¡Claro! Mira, yo no sé si ustedes han visto en la San Vicente de Paúl casi llegando, no sé cuál, al final, que hay una estación de gas, creo que gas rojo se llama, que la pusieron muy linda. Y eso hicimos, los que residíamos por ahí, hicimos de todo, porque eso está dentro de la urbanización. Yo no sé si tú le ves, que de lado y lado quedan casas, y ahí se paran tanqueros a vaciar. ¿Y tú sabes lo que determinó Industria y Comercio? Que cuando ellos estaban ahí, por ahí eso estaba despoblado, cuando ellos comenzaron. Y después que ellos le dieron, que luchamos, se luchó muchísimo, que le dieron el permiso que ya... Como quiere una responsabilidad de las autoridades, entonces permitir que esa zona se pueble. ¿Me entiendes? Y después de eso, ahí fue que ellos pusieron esa estación bonita, yo no sé si ustedes la han visto, que hace unos años la han puesto, que es preciosa. Igual que pasó más allá en la misma carretera de San Isidro, con León Gas. Pero ahí yo tengo un dilema, porque ciertamente León Gas estaba mucho antes de que se hagan todas esas edificaciones. Entonces, si León Gas, cuando puso su asunto de León Gas, lo hizo de conformidad con las leyes, o sea, un espacio abierto. quienes violentaron entonces fueron los... No debieron. No debió permitir el entorno fue el ayuntamiento. Exacto, el ayuntamiento y obras públicas que permitieron que detrás de León Gas en ese momento se elevaran cuatro edificios de cuatro pisos cada uno. Ahí es el ayuntamiento. Sí. Bien. Habría que ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que dice la joven es verdad. No está rojo gas. Todo eso era monte. Todo. Había un caminito nosotros que usábamos para ir para el faro. Cuando el faro no estaba hecho. Había un caminito por ahí, pero todo eso era monte. Entonces no es culpable Rojo Gas. Buenas tardes. Adolfo, mira que tema tú acabas de tocar, mi hijo. Yo quisiera que tú vayas a una zona franca para que tú veas cómo están todas las puertas de emergencia cerradas. Se lo digo porque duré como seis años en Timberlake y nunca abrieron con candado las puertas de emergencia, mi hermano. Claro, así es. Porque tienen miedo a que los mismos empleados por detrás saquen algunas cositas. Es una realidad de todas las... Entonces los trancan con doble candado. En la puerta de emergencia con candado. Eso no tiene madre. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Salomón, cuando hubo la explosión en Villas Agrícolas en un asunto de plástico. Poliplas. Sí, el que suplía el gas dijo que iba a demandar porque dijeron que él era quien era el dueño del suplidor del gas y dijo que iba a demandar porque él no tenía que mencionarlo porque... que era una connivencia. El connivencia que no tiene madre. lo de Poliplas fue tan fuerte que se contrataron... Cabral, Cabral. ¿Usted se acuerda de eso? Se contrataron las mejores empresas de relaciones públicas para dirigir ese tema. y lo manejaron con relacionistas públicos y se dirimió en los medios de comunicación y le importó al gobierno central o a alguna autoridad del Ministerio de Trabajo la suerte de los familiares de todos los que murieron. Le importó a Industria y Comercio lo que allí pasó. Hicieron un reporte responsable. Manuel Díaz Cabral. Manuel Díaz Cabral era el dueño de Poliplas. Bueno, mire, yo quiero pasar a otro tema y debo hacerlo rápido para no morirme en el corazón. y está relacionado con el ambiente político porque ya para todo es sabido que el señor Eduardo Estrella no será presidente nueva vez del Senado. No será porque se opusieron una gran cantidad de senadores del PRM. Se opusieron y lo impusieron a otro por encima de Luis Abinader, por encima de Hipólito Mejía y por encima de una parte de la cúpula partidaria que quería Eduardo Estrella ahí. ¿Por qué quería en Eduardo Estrella? Y bueno, porque es honesto, porque es serio y porque es un equilibrio político. ¿En qué sentido? El PRM es lo mismo que el PRD. Es la misma, el mismo origen. El PRM actúa como una puta política cuando está en el gobierno. Maltrata a los que han sido leales y apoya a los desleales y apoya a los que no son del partido. Les va mucho mejor. Ese es un PRM histórico. Yo pensé que esta cosa iba a ser diferente, pero lo es. Y cuando digo esto, como a mucho pesar, no lo digo por mí, lo digo por mucha gente. Lo digo por mucha gente que debió de ser protegida, sobre todo en el ámbito del periodismo, protegida y aún no le está. Que se sacrificaron. Sin embargo, hay un equipo que le daba en la madre a Luis Sabinader y a todos que son los que están disfrutando del pastel. Por eso es que uno no sabe para quién trabaja. Pero bien, ese no es el tema. El tema es que ha dicho hoy el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, reveló que el líder del Partido Dominicano por el Cambio y presidente del Senado, Eduardo Estrella, encabezará la gran coalición de partidos y movimientos políticos aliados al PRM. Gran honor y privilegio. Encabezará la gran coalición de partidos y movimientos políticos aliados al PRM. Pero no solamente eso. También dijo aquí, reveló que el presidente Luis Sabinader le ha pedido al señor Eduardo Estrella que acepte ser enlace en el Senado de la República y el gobierno para la estructuración y seguimiento de los principales proyectos de desarrollo que el gobierno tiene en ejecución. Es decir, que aunque él no sea el presidente del Senado, él es el hombre fuerte del presidente Luis Sabinader para todos los planes que tengan que debatirse en el Senado. Y se hizo a petición de Luis Sabinader, pero hay algo más. Eduardo Estrella para tales propósitos tendrá disponible para cuando lo requiera él oficina en el Palacio Nacional. El que sepa leer que lea, el que quiera interpretar que interprete. Andaba con él a los senadores del Partido Revolucionario es que interprete que esa salida de Eduardo al lado de Luis Sabinader para Estados Unidos no es casual y que esta decisión tomada tampoco es casual. Es la forma que tiene Luis de reciprocar quizás la lealtad que Eduardo ha tenido con él y viceversa. Porque a todo esto hay que decir que en ninguna ocasión Eduardo Estrella le pidió a Luis Sabinader ser presidente del Senado. Y en ocasiones llegó hasta a decirle al presidente a ustedes que dispone si tiene que sacrificarme hágalo. Pero por alguna razón especial tanto del lado de Luis Sabinader como de Hipólito entendían y entienden que es un hombre de equilibrio ahí en el Senado Eduardo Estrella. Pero no, los perremeístas muchos de ellos que llegaron allí al Congreso con el saco vacío quieren llenarlo y quieren hacer una garata con puño con el presupuesto del Senado y es peligroso haber quitado ahora bajo esta circunstancia Eduardo Estrella es un año preelectoral. Yo llamo yo insto a los periodistas que se precian de ser serios a la prensa nacional a que dé seguimiento a cómo se manejarán las cosas porque en un año preelectoral muchas cosas pueden pasar como se supone que son un poder independiente que nadie puede hacer absolutamente nada yo espero que el presupuesto se maneje con la misma purcritud y dignidad con que lo manejó Eduardo Estrella. Le decían el tacaño y qué bueno yo prefiero que digan que es tacaño porque de todos modos esos cuartos no son de su bolsillo pero a los perremeístas que interpreten estas decisiones que interpreten esos legisladores por qué Luis ha decidido que como ellos le impusieron que tiene que ser uno diferente a Eduardo Estrella como quiera Luis dice tú vas a ser mi hombre ahí y tú tienes oficina en el Senado y la tienes en el Palacio y anótenme la fecha en que estoy diciendo esto porque Eduardo ya no será candidato a senador por su provincia pero lo verán encabezando un ministerio